y dice así se pateó el plebe lo me dame mi mami me va a pegar Porque le fueron contando Rámica de Matimba Me voy pa' la quebrada Rámica de Matimba Donde se está mandando Ya no me voy a morir ¡Oh, hombre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solo! ¡Solo! ¡Hey! ¡Cállate! ¡Sólo! 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 ¡Hando Willow! Tócame aquí poquito ¡No! ¡No! Mucho amor. Pasa de la misma. Pasa de la misma. Pasa de la misma. Añarás el hueco que ha quedado en mi lugar. Pero en esta carta yo te dejo el corazón. Amor, renunciar a ti es como renunciar a la vida. ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo. Sí, yo sé que llorarás. Y eso me duele, pero no me detiene. Porque lo hago pensando en ti. En ese mañana te harás la vida a otro amor. Y el hijo que tanto deseamos. Eh, tío. Saludos, tío. No, eso es mi llancito. Y recordarás que esta noche, esta noche llena de amor y del ánimo. Adiós, amor.